Hola colectivo, bienvenidos a este episodio especial de su programa de literatura favorito Mundo Lupular. Yo soy Drizzt y el día de hoy está aquí con nosotros el Cachuchas. Y también está Medievalina y Tuca tras Bambalinas. En unos momentos nos van a estar ayudando con la dinámica de este programa. Y el objetivo del día de hoy es premiar a los mejores libros del año 2023 en Mundo Lupular. ¿Cómo ves? Premios Mundo Lupular. Los Premios Mundo Lupular 2023 en esta su primera edición. En donde tendremos diversas categorías como Mejor Novela de Fantasía, Mejor Novela de Ciencia Ficción. También tendremos la categoría de Mejor Novela Histórica, Mejor Escritor Latinoamericano. Entre algunas otras que ya ustedes irán viendo a lo largo de este video. ¿Qué sientes estar aquí presentando una gala de premios Cachuchas? Todo un honor, Drizzt. Todo un honor. Estás emocionado por ver cuáles son esos libros que se llevan en la cúspide de la literatura. Yo escribí un libro para este premio y lo metí. ¿Ah sí? ¿Y lo ganaste? No, pues ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver si me lo gané. Perfecto. ¿Y cuáles son las reglas del premio o cuáles son las reglas que utilizamos para otorgar estos premios? Tanto los nominados como los ganadores de los Mejores Libros 2023 están relacionados con el colectivo inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que es una mezcla entre puntajes en diversas páginas de internet dedicadas a literatura para ver cuáles fueron los mejores de estos libros. También opinión de boca en boca, platicando con colegas, con amigos, con conocidos acerca de su opinión de estos libros. Y también un poquito, pues porque es nuestro programa de nuestra propia opinión acerca de estos libros. Pero en general es una mezcla de todo. Porque nosotros lo decimos. En general es una mezcla. Y pues bueno, sin más preámbulo, los dejamos con los premios Mundo Lupular 2023. Embarquémonos en un mundo lleno de magia, guerra y tripas en el aire con una de las categorías favoritas de Drift. Mejor novela de fantasía 2023. ¿Y qué lista de nominados tenemos medievalina? Hoy empezamos con El café de las leyendas del escritor Travis Baldry. Imagínense ustedes. Una horca bárbara decide cambiar su espada por la magia de una cafetería. En un mundo donde las guerras se reemplazan con expreso, El café de las leyendas nos invita a una travesía llena de amistad, también un poquito de camadería, y quién sabe, tal vez un toque de romance. Y seguimos con Trenza del Mar Esmeralda, de Brandon Sanderson. Desde una isla sobre un océano verde esmeralda, hasta un viaje lleno de piratas y esporas. Navegando a través de mares mortales, Trenza del Mar Esmeralda nos transporta a una aventura marina que desafía la calma de una vida sencilla. Y por último, El día que se abrió el cielo, de Samantha Shannon, la autora que se hizo famosa por ese célebre libro del Priorato del Naranjo. La esperada continuación justamente del Priorato del Naranjo contiene dragones, erupciones volcánicas y personajes femeninos valerosos. Creo que es algo muy importante en el mundo de la fantasía actual. En un mundo de dragones y destinos entrelazados, el día que se abrió el cielo nos sumerge en una historia que redefine la fantasía épica. Y el premio Mundo Lupulado para la mejor novela de literatura fantástica del año 2023 es Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson. Muchas felicidades desde aquí hasta Estados Unidos. Y aquí estamos explorando las fronteras del futuro con nuestras increíbles novelas de ciencia ficción. Vamos a descubrir quién se lleva el galardón a la mejor novela de ciencia ficción en los premios Mundo Lupular 2023. La primera obra nominada es In the Leaves of Puppets, del escritor TJ Klune. Una familia peculiar de robots en una casita en las ramas de un árbol. In the Leaves of Puppets nos lleva en un viaje a través de la casa de humanos, la lealtad robótica y la pregunta definitiva. ¿Puede el amor existir sin ataduras? La siguiente nominación es con Startup Billion de John Scarlson. Heredado negocio de supervillanos no es todo rayos, láser y pozos de lava. Startup Billion nos lleva a un mundo donde Charlie, un profesor divorciado, se encuentra enfrentando a despiadados villanos respaldados por multinacionales y capital riesgo. Con delcinas sindicalizados y gatos parlantes, ser malo comienza a parecer bastante bueno. Y finalmente, System Collapse, de Martha Wells. La escritora favorita de todos vuelve con una entrega fascinante. System Collapse nos sumerge en la misión de Morderbot para proteger a los colonos en un planeta recién colonizado. Pero algo va mal con Morderbot y la carrera contra el tiempo comienza. Un plan que, como dice Morderbot, no va a funcionar. Y el premio Mundo Locular para la Mejor Novela 2023 de Ciencia Ficción es para John Scarlson. Startup Billion. Continuamos celebrando la riqueza literaria de América Latina con la categoría de Mejor Novela Latinoamericana 2023. Ya hemos explorado mundos de ciencia ficción y fantasía y ahora es el momento de sumergirnos en la historia que refleja la diversidad y el talento de nuestra región. Y qué emocionante es la lista de nominados. Empezamos con Me Dedico Mi Silencio, el regreso de Mario Vargas Llosa. La historia de Toño Azpilcueta, la música criolla y la utopía de generar una idea de país a través del arte. Le Dedico Mi Silencio nos lleva por un viaje entre ciencia ficción y ensayo, tejiendo las obsesiones del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Y continuamos con Las Indignas, de Agustina Basterrica. Una distupía perturbadora bajo el dominio de una falsa divinidad. Las Indignas nos sumerge en la sombra de un mundo post-apocalíptico, explorando la naturaleza oscura de la religión y la poderosa conexión de la amistad. Y finalmente, Porque Demasiado No Es Suficiente, de Mariana Enríquez. Una historia privada de los 90 y de los 2000, una crítica cultural a través de la música. Porque Demasiado No Es Suficiente nos ofrece una mirada íntima a la relación de Mariana Enríquez con la banda Suede, conectando generaciones, estrellas y memorias fragmentadas. Y el premio lupulado a la Mejor Novela Latinoamericana del año 2023 es para... ¿Cachuchas? Porque Demasiado No Es Suficiente, de Mariana Enríquez. Muchas felicidades hasta Argentina. Es momento de una de las más inquietantes categorías de la noche. Mejor Novela de Terror 2023. Hemos explorado otros géneros, pero este es el momento de enfrentar nuestras peores pesadillas. Y qué mejor manera de hacerlo que con estos escalofriantes nominados. Empezamos con Holly, de Stephen King. El Rey del Terror regresa con una historia que recuerda a joyas como Misery. Holly Gibney, la detectiva privada, enfrenta su caso más oscuro al investigar la desaparición de Bonnie Dahl. Una historia que nos llevará al límite y nos hará temblar. Ahora, continuamos con Un Legado de Sangre de S.T. Gibson. Una reescritura maravillosamente oscura de la historia de Drácula. Esta saga nos sumerge en la obsesión, el deseo y los límites que estamos dispuestos a cruzar. Constanta, transformada de campesina a novia de un rey eterno, se enfrenta a oscuros secretos y decisiones desgarradoras. Y ahora, ¿cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix? Grady Hendrix, el nuevo maestro del terror, nos presenta su best-seller. Lewis enfrenta el temor de volver a casa tras la muerte de sus padres y descubre los oscuros secretos que acechan en la morada familiar. ¿Cómo vender una casa encantada? Esta novela nos ofrece respuestas que harán estremecer nuestras almas. Y el premio de la mejor novela de terror 2023 es... ¿Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix? ¡Fragón! 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 Y ahora prepárense para viajar a otras épocas con nuestros nominados a la mejor novela histórica. Comencemos con la Armada de la Luz de Kent Follett. Ah, el maestro Follett nos lleva de vuelta a la época de los pilares de la Tierra, con su emocionante quinta entrega. En 1792, un gobierno tiránico amenaza con transformar a Inglaterra en un poderoso imperio comercial mientras Napoleón Bonaparte inicia su ascenso al poder. Esbridge se asoma al abismo y la historia de un pequeño grupo de personas se convierte en el símbolo de toda una generación que lucha por un futuro sin opresión. La siguiente obra nominada nos lleva a la eterna Roma. Maldita Roma de Santiago Posteguillo. La leyenda continúa con Posteguillo. En el año 75 a.C., Julio César, obligado al exilio, se dirige a Rodas para aprender oratoria y regresar a Roma para enfrentarse a Cicerón. Maldita Roma nos sumerge en la plenitud del talento político y militar de Julio César, con ataques piratas, batallas épicas y la imparable conquista por el poder. Y finalmente, la tercera obra de esta categoría nos lleva por un camino de violencia, amor y esperanza. Y es El viento conoce mi nombre. Isabel Allende nos transporta desde Viena en 1938 hasta Arizona en 2019. Samuel Asler, un niño judío, y Anita Díaz, una niña salvadoreña, comparten la historia del desarraigo y la redención a través de los sacrificios de los padres, la capacidad de los niños para sobrevivir y la tenacidad de la esperanza. Y el ganador 2023 a la mejor novela histórica es... Maldita Roma, Santiago Posteguillo. Muchas felicidades para Santiago, hasta España. Y ahora llega la penúltima categoría de la noche. Esta categoría tan esperada porque es donde nuestras grandes estrellas se dedican a narrarnos, a contarnos, todo aquello que fueron viviendo sus andanzas en la vida. Y es el premio a la mejor novela biográfica. ¿Qué está pasando? A ver, Dries, ¿cómo que novela biográfica? ¿Ya leíste los nominados? A ver, ¿qué es biográfico, medievalina? Pues cuando alguien cuenta su propia vida, ¿no? Y lo escribe él. Y lo escribe él mismo que lo contó. Esta categoría no es de escritores biográficos, es de escritores fantasma. ¿Ustedes saben qué es un escritor fantasma? Esos que escriben por otra persona. Son los mejores escritores de todos. Porque no buscan el reconocimiento ni la fama. Solo el dinero, que es lo que importa aquí. A ver, échale tu categoría de escritor es fantasma, ¿eh? Bueno, bueno, déjeme presentar mi categoría. A ver. Por favor. Vino muy elegante para presentar y... Comencemos con nuestra primera nominada. La mujer que soy de Britney Spears. Ay, Britney. La princesa del pop que nos ha cautivado con su música y ahora con sus memorias. En este relato valiente y conmovedor, Spears comparte su historia de libertad, fama, maternidad, supervivencia, fe y esperanza. Las críticas no mienten. Es todo un milagro literario. Totalmente de acuerdo. Es un milagro, como el de la Virgen. El siguiente escritor en la lista es el príncipe Harry, un gran amigo mío. Él escribió un libro que se llama En la Sombra. Yo le sugerí el título. En la Sombra, un relato desgarrador que nos lleva detrás del velo de la vida de Harry. Desde el doloroso funeral de su madre hasta revelaciones, introspecciones y sabiduría. Este libro es un hito lleno de lucidez. Nada como una buena dosis de la realidad, de la realeza. A ver, el otro. Es uno que le va a gustar mucho, mi querido Diablo. Para nuestra última obra nominada, un giro inesperado en las memorias de la causante de muchos suspiros de nuestra generación. Hablamos del love, Pamela. De Pamela Anderson. Ah, y ese lo escribí yo. Si me sé su vida. Si les contara. Me dijo, Diablo, escríbeme un libro. Y le dije, pues órale. Y ven. Y hasta aquí, nominado. Nominado. ¿Qué premio me va a llevar? Este, las gracias por haberlo escribido. La bomba rubia que desafía las expectativas. Pamela nos lleva a través de su vida, desde su infancia en la isla de Vancouver, hasta las portadas de Playboy y las playas de Manu. Un relato honesto, con toques incluso de poesía, que rompe el molde de las memorias de los famosos. Hasta poesía le metí, cara. Y el premio a la mejor novela biográfica, alias escritor fantasma, de los premios Mundo Lupular 2023 va para... Pamela Anderson. ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¿Quién ganó entonces? ¡Obviamente ganó Britney Spears! ¡Ay, no! Ya ha llegado el momento de platicar de la novela más importante del año 2023 para el colectivo inconsciente. Y no es otra cosa más que la categoría donde se juntan todas las novelas ganadoras de las categorías anteriores y decidir cuál es la mejor de ellas. Así que empecemos con la primera medievalina. Que es Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson y su guacamaya. Tuca, la segunda. ¡Estarte Billian de John Scalzi! Cachuchas, la tercera, sin equivocarte. Porque Demasiado no es suficiente, de Mariana Enríquez. La cuarta es ¿Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix? Medievalina, la quinta. En la novela histórica tuvimos a Maldita Roma, de Santiago Posteguillo. Y por último, Tuca, ¿cuál es la novela más importante autobiográfica? La Mujer que Soy, de Britney Spears. Y el ganador a la mejor novela, Mundo Lupular 2023, es nada más y nada menos que... ¿Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix? ¡Bravo, Grady! ¡Qué madre de comer a tu prendio! ¡Que pase! Bien, hemos llegado al final de nuestro año literario, pero también hemos llegado al final del video. Esperemos que les hayan gustado muchísimo todos los libros y obras que presentamos en este video. Y, Tuca, y por favor, coméntenos en nuestras redes sociales cuál es el libro del 2023 que les ha gustado más. Muchas gracias por vernos. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Mundo Lupular. Y nos vemos el próximo año. ¡Cero lavar! Y la novela nominada para Mejor Obra de Ciencia Ficción del 2023 según Mundo Lupular y El Colectivo Inconsciente es la novela de The Lives of... ¡No, no, no! ¡Sí, acá! ¡Ah, a ver! ¿Qué pasó de acción? ¿Es cuál? La categoría... No, ¿y qué? ¿Y el ganador a la categoría... La categoría de Mejor Novela de Terror 2023. Y a la categoría de Novela de Terror del 2020... Esos grandes famosos que escriben sus obras literarias en el premio Mejor Libro Biográfico. Y ahí es donde debías haber entrado y ya quitarlo... Sus andanzas cotidianas. Es el premio a la Mejor Obra Biográfica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo que a la Mejor Obra Biográfica? A ver, ¿qué es biográfico, Audrey? ¿Qué es biográfico? Piden el micrófono. La siguiente System Collapse de Marta Wells. ¿La qué? ¿La CQ? ¿Eso existe? ¿Qué? ¿En la CQ? Favorita de todos vuelve en otra entrega fascinante. System Collapse nos sumerge en la misión de el... ¿Murder... ¿Quién? ¿Murderbot? ¿Murderbot? ¿Eso existe? ¿Es el personaje? Para el premio de Ciencia Ficción es... ¿In the Lips of Puppet? Del escritor TJ Klune. Búsquenlo ustedes. Búsquenlo. Gracias por ver el video.